Aquellos que hayan iniciado su actividad profesional por su cuenta en este año dispondrán de una ayuda por parte de la comarca del Bajo Aragón. El último pleno comarcal aprobó destinar 20.000 euros para aquellos emprendedores que hayan iniciado su negocio entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año. La convocatoria se llama Fomento del Empleo Dirigido a Emprendedores y se ha eliminado el término jóvenes. Todas las bases se publicarán en la página web y está previsto que se publiquen en el boletín de la provincia la semana que viene. Fue una propuesta del Partido Popular. No la aceptaron y afortunadamente vamos a poder apoyar iniciativas de particulares, iniciativas de emprendedores para el Bajo Aragón donde aunque no sea una cantidad exagerada pero que de alguna forma se podrá ayudar a estas personas que han tenido a bien crear una empresa o montar un negocio dentro de la comarca que es lo que realmente se necesita hoy en día. Crear trabajo, generar tejido laboral de alguna u otra forma para que la zozobra que estamos llevando en la zona pues no vaya más. Todos los grupos la aprobaron por unanimidad aunque desde Izquierda Unida recriminaron que estas ayudas llegasen tarde. Y las instituciones tengan o no competencias en temas sociales y especialmente de empleo tienen que tener una prioridad absoluta en remangarse e intentar crear el máximo y propiciar crear el máximo número de puestos de trabajo. Desde esta institución, desde la comarca del Bajo Aragón se ha hecho algún intento que desde nuestro grupo se ha reconocido pero también tengo que decir que se podría haber hecho mucho más de lo que se ha hecho. Por otro lado en el Pleno se aprobó el que se incremente la cuota que deben pagar los ayuntamientos por los residuos urbanos. El punto se aprobó pero con abstención del Partido Popular e Izquierda Unida. Creo que es importante que se vayan subiendo poquito a poco las cuotas porque en 25 años tenemos que hacer otro nuevo vertedero. Si no se va recogiendo ese dinero para entonces no se tendrá. De momento no se puede cargar todos los ayuntamientos porque ya encontramos que había un 15% de déficit que tenía que pagar la comarca y ahora estamos en el 4. Esperamos que en esta legislatura y al año que viene acabar con eso. El ambiente de consenso fue crucial, un punto celebrado por el PAR. Es decir, hay temas muy importantes que es el empleo y que creo que la ciudadanía tampoco nos perdonaría grandes debates que no llevan a ningún sitio, pues que trasladamos las ofertas, la mejora la oposición y las aprobamos por unanimidad. Creo que por lo menos en lo que es la comarca el clima está siendo casi inmejorable políticamente hablando. También se acordó la colaboración con 2.000 euros en la catástrofe de Filipinas. Junto a Cáritas e Ibercaja por cada euro la entidad aporta uno más. Por otro lado, se aprobaron dos modificaciones de crédito. Uno para abonar una parte de la paga extra de Navidad del año pasado a los funcionarios. Otro para comprar carpas de las que se puedan abastecer los ayuntamientos para las ferias. Además, la comarca aprobó gestionar la organización de la iniciativa Ruteando y prescindirá así de una empresa externa. Los socialistas Alejandro Latorre de Verge y Jorge Pardo de Valdealgorfa tomaron posesión de su cargo tras las dimisiones en plenos pasados de Carmen Pilar Mir y de Silvia Jimeno, alcaldesa de La Mata.